¡Boombox! ¡Oh, eso! Esto es Titulares Deportivos. Bienvenidos. Hola, soy Octavio Saso y esto es Titulares Deportivos en la noche de este martes 28 de febrero. Se jugó la final de la Recopa Sudamericana en el Maracaná de Río de Janeiro. Camila Castiblanco tiene todos los detalles y nos cuenta quién es el nuevo campeón de la competencia. Octavio bajo la lluvia y con una férrea defensa independiente del Valle conquistó su primera Recopa Sudamericana. El equipo ecuatoriano llegó al Maracaná con la ventaja de la finalidad de 1 a 0, pero el cansancio se hizo evidente y en el tiempo de adición en el 90 más 6 con el uruguayo de Arrascaeta, Flamengo y Walor Global. Pero los brasileños no contaron con la resistencia defensiva de los ecuatorianos, que aguantaron el tiempo extra para llevar la definición del título desde el punto blanco. En los penales, el arquero Ramírez atajó el coro de Arrascaeta y sus compañeros cumplieron con marcar los cinco coros. Así las cosas, independiente del Valle conquistó la Recopa Sudamericana en el Maracaná ante el Flamengo por la vía de los penales 5-4. Y también hubo Copa Libertadores, Cerro Porteño clasificó a la fase de grupos, derrotó un gol por cero a Curicó Unido de Chile y se metió en la próxima ronda. Mientras tanto, en Europa hubo FA Cup en Inglaterra, el Stowe City, perdió frente al Brighton un gol por cero. El Leicester en casa también cayó 2 a 1 frente al Blackburn Rovers. El Fulham en Londres dejó afuera al Leeds United y lo derrotó 2 a 0. Mientras tanto, el Manchester City, que fue de visita a la cancha del Bristol, le ganó 3 a 0. Y también hubo fútbol en Italia, un par de partidos. Sergio Badamont tiene todos los detalles de lo que sucedió en la Cremonese y en Turín, en el derbi de esa ciudad. Mi estimado Octavio, este martes terminó la fecha 24 de la Serie A de Italia con dos importantes partidos. Juventus le ganó el derbi al Torino por 4 a 2 gracias a los goles de Cuadrado, Danilo Silva, Bremes y Rabiot, mientras que los tantos del Torino fueron obra de Caramó y Antonio Zanabria. Con el triunfo, la Juventus, que se recupera de la sanción de 15 puntos, se ubica séptimo con 35 unidades a 6 del Atalanta, que es el último clasificado a la Conference League. Y en el otro juego, el último de la tabla, el Cremonese le ganó 2 a 1 a la Roma. Con la derrota, Roma igual se mantuvo quinto con 44 puntos y Cremonese escaló a la penúltima posición con 12 unidades a 8 puntos de la Especia y de la salvación del descenso. Si quieres opinar, debatir o compartir con nosotros, arroba boombox.co, arroba octasazo y con gusto te leeremos. Nos reencontramos mañana en otra edición de Titulares Deportivos. Sigan conectados con Boombox.